Cómo la manera en que tú das la clase, el poder trabajar en este ramo de la educación, termina transformando vidas. Ver cómo se transforman los alumnos en profesionistas y cómo empiezan a hacer realidad sus sueños. Tengo el conocimiento de que mientras nuestros alumnos conozcan mejor los temas, comprendan mejor la información, aprenderán no solamente a contestar el examen, sino que también aprenderán a conocerse a sí mismos. Para tener una gran nación, para tener una gran vida, para tener un gran futuro, necesitamos darle ese enfoque a los jóvenes, a los niños. Cuando tú logras que una persona crezca, desarrolle sus habilidades que ya están en él, pero tú llevas a que las explote, le llevas a un nivel más alto, lo acercas a sus metas con todo tu apoyo, ¿de alguna forma estás trascendiendo a través de esa persona? Considero que es muy importante motivar a los alumnos a creer en ellos mismos, pero sobre todo a generar en ellos que recuperen esta motivación por el aprendizaje. Ser un profesor quizás será un trabajo como todos los demás. Es una profesión, pero desde mi punto de vista es más una vocación. De tal forma que te permite tener un contacto directo con un alumno y pues básicamente son diamantes en bruto los cuales tú puedes o te puedes permitir a hacerlos o permitirles crecer, de la misma manera en que tú creces también con ellos. Me gusta la idea de pensar que en algún momento pudiste ayudar a un alumno, que algo de lo que tú conoces, algo de lo que tú sabes, de lo que podrías llegar a ser experto, se lo pudiste transmitir a alguien y que ese algo le sirvió. En un momento determinado me di cuenta que yo solo soy un guía, que yo solo soy un capacitador para que el joven vaya sacando dentro de él todo el conocimiento que tiene que externar al mundo. Transformar el mundo es mi pasión y esto se puede hacer por medio de la educación. Los jóvenes tienen que entender que vamos juntos hacia un mejor futuro.